Listo chavales, por fin el desbloqueo del ZTE L5 Y lo primero que haremos será abrir FP Flash Tool Que lo podrán descargar de los comentarios, es la misma versión Aquí le daré para arriba para que vean la carpeta Tenemos FP Flash Tool, tenemos los driver y tenemos el software necesario Ok, vamos a empezar abriendo la aplicación Nos dirá que no tenemos el scatter listo, lo tomaremos del software Y clicaremos en el botón de scatter Y nos iremos a la carpeta donde hemos descargado el software Lo mismo que estará en los comentarios Aquí tienen el software Seleccionamos este archivo Y se cargarán estos archivos Ojo, no cargaremos el software, es solo para poder dar el borrado de FRP Después nos iremos a estas opciones Y seleccionaremos esta casilla en DA, DL Listo, después de eso nos iremos a la pestaña de format Y seleccionaremos manual Y para sacar la información necesaria nos iremos al scatter Y le daremos editar en este archivo Pues nos iremos a edición y daremos buscar FRP Una vez que encontremos FRP Seleccionaremos la dirección física en donde empieza Y la pondremos en el primer cuadro Y ya en el segundo cuadro Pondremos De que tamaño esta partición Que vamos a eliminar Que es donde En este espacio de memoria Es donde se aloja la cuenta Que es donde se aloja la cuenta Bueno, aquí lo que haremos será dar en el botón de Start, en el azul, y conectaremos el dispositivo, aquí dejé el administrador de dispositivos para poder ver cuando se active el driver, aquí está, y puse el video cuando lo conecto, lo conectamos, y detecta este driver que está aquí, no está instalado, por lo tanto no va a hacer la función, ok, aquí desaparece rápidamente, tenemos que desconectar y volver a conectar el dispositivo, lo volveré a hacer, y ahora instalaré los driver, solo me iré a la carpeta en donde están, no lo instalaré manual, recuerden que los driver los tendrán en los comentarios para descarga, y aquí me ha marcado un error, pero miren lo que sucede, desconecto y vuelvo a conectar de nuevo, ok, ahora el programa me marca un error, eso lejos de ser malo es bueno, significa que los driver ya me los ha detectado, bueno entonces vuelvo a conectar de nuevo, pero ya no me lo detecta, lo que sucede es que he olvidado darle al botón de Start, porque se ha cancelado con el error, lo que tenemos que hacer es dar el botón de Start, y conectarlo para que haga la función, Y listo, se ha hecho el reset, así de rápido es, se ha formateado la parte donde está la memoria, y bueno aquí les pongo la parte del video en donde estoy conectando el dispositivo, con el audio original, y como pueden ver, cuando no detecte el driver nos entiende o nos empieza a cargar el dispositivo, después de varios intentos, es que me ha reconocido el puerto, como pueden ver los estoy instalando, los drivers, y el dispositivo apaga y prende, ¿Qué es lo que ellos no Thirty ford Carn ¡Gracias! Y aquí el equipo se ha borrado, se queda la pantalla en blanco Y solo tenemos que encender la terminal Bueno, aquí les dejo el encendido Y como ya no nos pide más, la cuenta de Google ¡Gracias! 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 Bueno chavales, esto ha sido todo en esta emisión Espero que les sirva este reseteo Y no se les haga muy complicado Bueno, cualquier cosa estamos en los comentarios Y saludos a todos los que me han puesto comentarios Incluso algunas peticiones también se pueden hacer Y bueno, pues nada, esto ha sido todo ¡Hasta pronto! ¡Olé! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.